¡Ay, comina! El clavel que yo busco es tu amor El jardín no se encuentra en tu pensión Mi pobre corazón desentio ¡Ay, Mercedes! ¡Ten piedad de mí! ¡Ay, Mercedes! ¡Ten piedad de mí! ¡Ahora que se apoda un mecho! ¡Ahora que se apoda! ¡Ahora que se apoda! ¡Ahora que se apoda un mecho! ¡Ay, Mercedes! ¡Ten piedad de mí! ¡Ay, Mercedes! ¡Ten piedad de mí! ¡Ajá! ¡Tomas, mira! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ahora que se me блame de mí! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Fuera con eso! ¡Marcozera! El acordeón ¡Marcozera! Me gusta el son, el sabroso merengón Me gusta el son, oye Mercedes, me gusta el son Me gusta el son, el sabroso merengón Me gusta el son, oye mami, me gusta el son Me gusta el son, el sabroso merengón Oye Me gusta el son, oye Mercedes, me gusta el son Me gusta el son, el sabroso merengón Me gusta el son, oye Mercedes, me gusta el son Me gusta el son, el sabroso merengón ¡Oye! ¡Zupi! ¡Mira más eso! ¡Que buen hombre! ¡Qué sabroso! ¡Oh, boy! ¡Agancha, Peñunia! ¡Agancha, Peñunia! ¡Agancha, Peñunia!